Un día iba caminando Pollito Pito por el campo, cuando de pronto... ¡Buenos días, Pollito Pito! ¿Dónde vas tan tempranito? ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Voy deprisa a darle la noticia! Imagínense, cuando a uno le dicen que ha pasado una cosa muy grave, no hay tiempo para andar preguntando mucho Pues yo voy también Muy buenos días, Gallina Fina y Pollito Pito ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber Voy deprisa a darle la noticia Que uno lo diga, asusta Que lo digan dos, con más razón Pues yo voy también Muy buenos días, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber Voy deprisa a darle la noticia Y ahora son tres Pues yo voy también Muy buenos días, Plato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber Voy deprisa a darle la noticia Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina, Pollito Pito ¡Cuatro! Pues yo voy también Muy buenos días, Pavo Sin Tavo Pato Zapato, Gallo Malayo, Gallina Fina y Pollito Pito ¿Dónde van tan tempranito? Su racachorra tenía cierta mala fama Y no caía muy bien, la verdad Pero en situaciones graves No se puede andar en esas boberías El cielo se va a caer y el rey lo debe saber Voy deprisa a darle la noticia ¡Ay! Pues yo voy también Con tanta gente diciendo lo mismo Hundió el pánico El cielo se va a caer, el cielo se va a caer Todos a la corte a avisarle al rey Hay que decírselo al rey El cielo se va a caer Hay que decírselo al rey El cielo se va a caer Se va a caer Hay que decírselo al rey El cielo se va a caer ¿Me pueden decir qué fue lo que pasó? El cielo se va a caer Yo lo veo donde siempre ¿Por qué dijeron que el cielo se va a caer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pues Porque Me cayó una ciruela en la cabeza Y colorín colorado, este cuento se ha acabado No hay que creer ciertamente En lo que diga la gente Pero si el cielo se va a creer No seas indiferente Este coro que no se oye El cielo se va a caer Hay que decírselo al rey El cielo se va a caer